Yo, ya estaba, Mr. A, yo, P.T.A. Freakers, nigga, jaja, Lil Freestyle, yeah, dice, ah Estoy activado, Mr. A tirando duro, en el EMA, papi, yo estoy bien seguro No me quito, estoy subiendo poco de a poquito, y andamos dejando los pendejos allá al ladito Mamá, bicho, tú sabes, no pueden con el King, mi T.A. le tira duro, así que, gordo, ponme back el beat Ando con mi corta, a fuego la monto, no le tengo miedo, así que, papi, no respondo, no seas tonto Ando con el combo aquí a lo loco, listo pa' meterle y empezar un alboroto Care, bicho, te vi que andas solo aquí en la Dicom, con una care, bobito, pa' sacarte los dientitos, ya Tú sabes que nos fronteas, así que dale pa' la calle que aquí no se tripea Esto es maleante, lo a cien, le meto a full Estamos ready pa' meterlo a ustedes en el baúl No te alarme, no vaya a ser que te desarme Lo mejor que puede hacer es que te calme Tranquilo que tu jeva se queda conmigo Le enseño como brillo y se pone a cantar el corillo fácil Ella es mamá la que lo nací Agarra el micrófono y lo mueve como el Aztec Tag, tag, yeah, huh, PTF rackers nigga, whats up Te m'ay imm VMware 에�rick here busta some shit nigga, yeah Uh, 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 huh, ha, 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 ha Ya está. Mr. Act, díselo DJ Thras, uh, dice, uh Y esta noche va a estar activado Cuando llegue con los míos pa' ver ustedes están mamados No van a poder girarme a mí porque yo estoy bien activado En esto soy el jefe me dicen el king Oye ey, no traten de verme por ladito Porque yo si tengo flow, yo si tengo los míos Pa' que tú veas como es que le tiro, no estoy pa' esto Mister ey, el que se tira de primero yo no tengo Porque ya lo dede como pa' que vean Nah, nigga, I got my flow, yo lo hago como sea Freestyling in the house, I'm fucking crazy, nigga I just fucking do this shit, motherfucker I don't need to be writing with some paper and shit, nigga I just freestyle my shit, bitch What's up? Call me whatever you want, bitch This is my house, nigga P.T.R.A.K.A.S. La Foo Yada Nigga, nosotros sí somos calle de verdad Y ustedes no ven from don'Go,じゃあ nosotros Bitches Yeah Young nigga Big Deke We got hoes, got bricks Blowin' smokey, the legal finance ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!